Hola, muy buenas tardes. Un saludo grande para toda la audiencia. La información de último momento nos indica la detención del ex intendente de la localidad de Los Cerrillos, pueblo del Valle de Traslasierra. Estamos hablando de José Alberto Vargas. En el marco de la violencia familiar, hace aproximadamente dos meses, fue presentada una denuncia por su expareja, la actual intendente de esta localidad, Silvana Michelini. Y en la tarde de hoy, a raíz de varios hechos de desobediencia a la autoridad, y de amenazas, fue detenido, decisión esta tomada por la fiscal que interviene en esta causa. Llama mucho la atención este hecho que se ha conocido hace algunos minutos en el Valle de Traslasierra, desde lo político y también desde lo familiar, teniendo en cuenta que el ex intendente fue denunciado en su momento por su expareja, la actual conductora municipal de Los Cerrillos. Un saludo grande para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.